Es que no sé si soy el pintor más famoso del mundo, porque hay mucha gente que me pidan por la calle autógrafos y realmente no saben si soy un cantante, un actor de cine, un loco, un escritor, no se sabe bien. Salvador Dalí, nacido el 11 de mayo de 1904 en Figueres, España, fue uno de los artistas más destacados e influyentes del siglo XX. Conocido por su estilo surrealista y su habilidad para crear imágenes impactantes y oníricas, Dalí desafió las convenciones artísticas de su época. Sus pinturas se caracterizan por la representación de objetos y paisajes de manera distorsionada y enigmática, creando una realidad propia llena de simbolismo y elementos subconscientes. Dalí, reconocido por su icónico bigote y su extravagante personalidad, se convirtió en un referente del surrealismo. Sus obras más famosas incluyen La Persistencia de la Memoria, con sus relojes blandos y La Tentación de San Antonio, entre muchas otras. Su creatividad y originalidad lo llevaron a explorar diferentes formas de expresión artística, incluyendo la pintura, la escultura y el cine. Hoy en día, el legado de Dalí sigue siendo relevante y su obra continúa fascinando a espectadores de todo el mundo. Agencia Informativa de México Agencia Informativa de México